Panamá prepara estrategia para reunión técnica comercial con Estados Unidos. Panamá se mantiene en expectativa para una renegociación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. Así lo informaron esta viernes durante una cortesía de sala a la canciller Erika Moines en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. De hecho, contestaron formalmente que estaban dispuestos a reunirse con nosotros y avanzamos. ¿No se ha establecido fecha de reunión? No se ha establecido, nos queda ahora a nosotros, porque nosotros pedimos la reunión y ellos nos dieron la reunión. Hasta ahí estamos técnicamente con ellos y ahora hay que setear. Pero antes de ir a una reunión, lo primero es que hay que definir una estrategia. Eso era parte de lo que estábamos haciendo ayer y que se va a continuar haciendo para afinar una estrategia país que lidera el presidente sobre cómo afrontar un tema que es muy delicado y sigue siendo prioridad. El interés principal es revisar el calendario de desgrabación del arroz, leche y sus derivados y la carne de pollo y puerco. La estrategia contará con observaciones de productores, empresarios y de los ministerios de comercio y de desarrollo agropecuario. Se está planteando que debido a las situaciones específicas o a las consecuencias más bien que puede tener la aplicación del tratado como está, es importante que las partes se pongan de acuerdo. Hemos escuchado que Estados Unidos está ofreciendo ayuda técnica para fortalecer al sector agroindustrial, agropecuario. Eso es muy bueno. Estados Unidos es un socio de Panamá y creo que a través de una negociación podemos llegar a un entendimiento para garantizar no perder puestos de trabajo en áreas bien sensibles. El área agroindustrial tiene mucho futuro. En este espacio con la canciller también conversaron sobre la política exterior de Panamá. En este momento es fundamental que el mundo ponga el foco en Panamá. Debemos atraer inversiones. Debemos mostrarnos como un país donde hay instituciones fuertes, donde la democracia se fortalece. Para nosotros es importante este diálogo con la ministra de Relaciones Exteriores. Aunque Estados Unidos accedió a la revisión del tratado, esto no garantiza su intención de renegociación. Ciara Morris, Eco News.